Miren, cuando descubrimos estas imágenes, lo primero que hicimos fue buscar la fecha. Resulta que las tres imágenes, los tres videos de esta nube que parece un ovni, se grabaron el mismo día. Luego buscamos el lugar y descubrimos que había sido en el mismo país. Y entonces pudimos conectar las tres imágenes, cada uno a 400 kilómetros de distancia de la otra y de la primera a la última, 800 kilómetros. ¿Puede una nube que parece un ovni moverse 800 kilómetros sin cambiar su forma? Creo que es una clara demostración que este fenómeno es real. Aquí las imágenes. 22 de febrero del 2023. Un suceso extraordinario fue registrado en Chile. Una enorme nube en forma de disco que fue vista en tres lugares distintos, como si hubiera sido una nave que se movió 400 kilómetros y que fue vista en otro lugar. Como si un objeto hubiera utilizado una especie de camuflaje para pasar desapercibido. Desde el primer punto al norte y llegar hasta el sur, este ovni nube se desplazó en pocas horas una distancia total de 800 kilómetros. Por eso fue captada en estas tres diferentes poblaciones y seguramente muchas personas pudieron verla. Es imposible que una nube se desplace más de 800 kilómetros sin que se disipe o se modifique su forma, como en este caso. En cada grabación se ve igual, no cambio en nada. Por lo que es probable que se trate de una enorme nave, la cual trataba de pasar desapercibida, como si fuera una nube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!